mira mira jazmín ya está la gente ya se han levantado jazmín mira 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 jazmín y ya está ya mira 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 mirá 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 jazmín están bien armados vamos ahora sí ahora sí empieza la batalla los campos que estaban viendo de santa cruz cagaron ahora mirá 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 jazmín todos armados están mirá jazmín mirá lo que están armados mirá 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 mir Hola Wow Trópico se levantó Wow Wow Ahora si Ahora si Trópico se levantó señores Trópico A ver señores A ver señores A ver señores A ver señores A ver señores